Tres la victoria de la U por 2 a 1 ante Independiente del Valle, su director técnico analizó cuáles fueron los puntos más importantes para que los Algos consigan los tres puntos. Tras sumar tres puntos en la pasada fecha y colocarse en la segunda posición de la tabla del campeonato ecuatoriano, la U tendrá una semana larga sin actividad previa a lo que será su encuentro ante Guavirá el 10 de abril en el Estadio Rodrigo Paz. Los centrales anunciaron que diferirán el partido ante el PI que estaba planificado para esta semana debido a su participación en Copa Sudamericana. Finalmente el calendario de la U quedaría de esta forma. El 10 de abril disputará su primer encuentro por Copa Sudamericana ante el equipo boliviano. Posteriormente recibirá a El Nacional el sábado 14 de abril y jugará el partido aplazado ante los Manavitas el miércoles 18 del mismo mes. El directivo de Liga se mostró contento por el buen momento que pase el equipo Algo. Sin embargo, Esteban expresó su inconformidad con la actuación del árbitro Rodi Zambrano en el encuentro que los centrales vencieron 2 a 1 ante los rayados del Valle. Una lástima por el arbitraje que deja mucho que desear. Esta clase de arbitraje con fallas evidentes no aporta para mejorar el espectáculo.